Gracias Muchas gracias pues que le esté gustando el son garocho Gracias Aquí en el Zócalo Y bueno, con Tapacamino Esta vez nos tocó venir a tocarle a toda esta gente que está aquí en esta plaza Que para nosotros como músicos tocar en este lugar pues es muy importante Es algo hermoso que somos dichosos los que podemos participar Y podemos tocar este son garocho En nuestra vida Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!